El alcalde de Dos Cabradas aseguró que si se están recibiendo recursos del Sistema Nacional de Regalías. Aunque en este comité solo se trataron proyectos para Caldas y Quindío, Diego Ramos aseguró que el municipio industrial ha recibido recursos del Sistema Nacional de Regalías, los cuales ha utilizado para el mejoramiento de las vías de Dos Cabradas. Vamos muy bien, tenemos recursos muy importantes que nos acaba de aprobar el Consejo Municipal para endeudamiento, para un proyecto de 3 mil millones de pesos de solo construcción de andenes en el municipio porque hay mucha necesidad que va a favorecer a todas estas comunidades porque se pensó en construir vías, pero no se pensó que hay que construir primero el andén para que el ser humano, ese ser que tiene vida, como son también los animales, pues se sientan seguros, pueden caminar seguros. Ramos destacó además la asignación de estos recursos para los 1.003 municipios del país. Lastimosamente solo tenían regalías alrededor de casi 300 municipios y somos 1.103. Hoy por hoy están llegando con la entrega de todos estos recursos a nivel nacional a todos los 1.103 municipios, por pequeño que sea o por grande que sea la ciudad, tenemos pues grandes resultados. Nosotros, por ejemplo, en Dos Quebradas no nos llegaba un solo peso de estos y ya vamos a tener pavimentaciones por estos recursos de regalía. Una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos ha realizado Dos Quebradas con gran parte de estos recursos para la recuperación de la malla vial tanto de la zona urbana como rural.